Nos encontramos hoy a febrero 9, bueno, sí, febrero 9, 2016, ya estoy tan bueno. Estamos aquí en España, aquí la hermana acabó de llegar de, llegó a la noche de ayer de Berlín, Alemania, a continuar aquí aprendizaje sobre liberación. Cuéntenme hermana así rápidamente su historia. Bueno, yo el año pasado fui liberada en Francia y entonces mis enfermedades se fueron, se fueron, pero después yo como ya estaba liberada, empecé, dije, bueno, ahora yo tengo que hacer algo por la obra de nuestro Señor Jesús y empecé a ir a predicar y a expulsar demonios, a hacer liberación. Lo que resulta que después tuve, tuve contraataques del enemigo, me enfermaron y ya no pude continuar yendo a la predicación y esos contraataques eran día y noche que ya no tenía paz. Hasta que yo me metí en YouTube y gracias a Dios, una bendición de mi Señor Jesús, que encontré a este hermano Roger Muñoz. Y ahí me encontré con, le escribí a él también por Skype, encontré la dirección y le escribí en Skype y él me recomendó que mirara sus vídeos. Así que yo empecé a mirar sus vídeos y cada que iba mirando sus vídeos me sentía más aliviada. Y entonces yo me daba cuenta que me ayudaban y continuaba mirándolos hasta la madrugada. Me miré casi todos esos vídeos que están en el canal TV y sentí un gran alivio hasta que después todavía sentía algo que estaba en mí y decidí por venir acá, supe que este hermano Roger estaba aquí en España y decidí para venir a aprender más acerca de la liberación y él me atendió, también me ha liberado bastante y los libros que además no solamente los vídeos nos ayudan, sino que también estos vídeos es una gran ayuda para todos nosotros. Tenerlos en casa es muy importante porque así podemos ayudar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposas, ¿ya? Y es una guerra espiritual la que tenemos y esas enfermedades no debemos detenerlas porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se sacrificó, Él se llevó todas esas enfermedades, todas las maldiciones. Nosotros debemos de estar completamente sanos y servirles al Señor. Es importante eso, realizar tal y conforme en estos libros están y van a ver que ustedes van a poder ayudar a muchas otras personas. Yo estoy trabajando en esto, en aprender más para así poder ayudar a todas esas personas que están afuera, que viven en la, que están en la oscuridad y están padeciendo enfermedades que ellos no tienen por qué estarlas pasando como yo antes lo estuve. Y por ese motivo, que ahora yo ya estoy libre de eso, me veo motivada y estoy muy agradecida a mi Señor Jesús y también a mi hermano Roger Muñoz que me ha ayudado en mi vida. Y ahora yo voy a continuar aprendiendo más acerca de la liberación para ayudar a mis familias. Porque todos tienen que ser libres, porque la palabra dice que la verdad los hará libres. Y la Biblia es muy clara y todo lo que está en la Biblia y lo que ha dicho nuestro Señor se cumplirá. Así que no hay que ser desobediente, hay que instruirse y ayudar a los demás. Amén, amén. Gracias por su palabra hermana, sí. Nuestro Señor Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario y Él nos usa. Incluso la obra la hace Él, ¿no? Es más, la hizo ya hace más de dos mil años, la hizo. Uno verá un vasútil en sus manos. Hermana, entonces usted, usted buscaba ayuda, la otra enferma buscaba ayuda. Usted me encontró, me encontró en mi página, encontró la página de internet, en cristo-libera.org, en YouTube, los videos, y usted me llamó. Algo que, acá hay siempre la gente personal. Cuéntele cómo es que yo a la gente le dedico, porque así como le dije a usted, le digo a mucha gente, aunque hay gente que se ofende, no sé. Pero le digo a la gente, ok. Ok, es fácil que te ayude a ti a hacer el libro, o sea, el libro de Dios, el nombre de Jesús, o sea, queda sana, libre. Pero tienes que ir a la página de internet y estudiar los videos que están ahí. Acuérdale, le dije a usted y yo, le dije a usted y yo, vea los videos que están ahí. Y yo sé que si lo hace los videos que están, el Señor lo va a liberar. Eso es lo que pasó, ¿no, hermana? Eso pasó. Y me fue una gran ayuda. Fue una bendición que yo lo llamaba a él y le daba las gracias, por lo que de verdad yo tenía un ataque demoníaco de día y noche. A veces no dormía porque tenía que estarlos expulsando. No tenía paz. Tremendo. Y era cada vez más intensivo, más intensivo. Y fue una bendición haberlo encontrado a él porque no sabía qué hacer. Wow. Wow, tremendo. No, 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 claro. No, la verdad que algo bueno tiene usted que usted decidió buscar ayuda. Hay gente, hermana, que busca ayuda, hermana. Y gracias a usted que decidió buscar ayuda. Incluso, ¿y aquí está? Usted vino, usted llegó ayer de Berlín, España, de Berlín, Alemania. Y aquí estamos aquí, aquí en España. Claro. Es que ¿a quién le gusta estar enfermo? Nadie le gusta estar enfermo. Entonces uno tiene que ver la forma de cómo solucionar esa situación en la que se encuentra. Entonces yo dije, no, yo tengo que irme porque yo no quiero estar así. Tengo que buscar una solución. Y para qué, gracias a Dios, me siento muy bien. Me siento bien, hermano Roya. De verdad, infinitamente estoy agradecido a usted. Sí. Sí, gracias, gracias, hermana. Yo siempre repito, la gente, Dios usa, Dios, Dios, no es su buena niña, usa a su gente, ¿no? Él la hace, él la hace, pero lo usa, ya como siempre, uno sabe que uno es un vaso útil en sus manos, o sea, el Espíritu Santo viene, el que hace la obra para liberar a la gente, ¿no? Y sí, tú miras, si, no, no. Me dice, gracias por su testimonio, hermana. Yo sé que mucha gente va a ser tocada con este testimonio. Porque, como dice usted, o sea, yo le digo a la gente, es injusto que un cristiano, un hijo de Dios, que tenga santidad, siga enfermo, hermana. No puede, no puede vivir. Sí, y esas enfermedades que yo tenía eran enfermedades que los médicos dijeron que no tenían curación y que tenía que tomar un medicamento de por vida. ¿Qué enfermedad diga la gente que murió? Yo tenía fibromialgia, tenía depresión, ¿ya? Y tenía pensamientos de suicidio, porque con la fibromialgia tenía dolores día y noche, las 24 horas, y mi sueño estaba todo trastornado, mi estómago, todo mi cuerpo estaba trastornado. Y yo padecía mucho, que no caminaba, ya no, estaba ya casi postrada en la cama. ¡Wow! Bueno, muchas gracias, gracias a Jesucristo por hacer una obra, hacer la obra tú con estas mujeres. Y yo sé, además, que mucha gente va a ser tocada con este testimonio y medio para que se han celebrado, sanado, Señor. Siempre la honra y gloria es para ti siempre, Jesús Nazaret. Te bendecimos, Rey de la Reyes, en nombre de Dios, y cállate con nosotros, mi Dios, Señor. Amén. Amén. Sana y libre, hermana. Sana y libre, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí estamos en, y ahora sí, estamos ya. Ah, mañana lo hago todo para regreso, voy a regreso a Seattle, Washington. Mi hermana regresa para Alemania, Berlín. Y mi hermano Alberto, que llegó de Suecia, también regresa en todo el día de mañana. Sí, ya, pero ha sido muy lindo estar todos juntos, aprendiendo más, para ayudar y hacer la obra de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. De hecho, a usted yo la coloco en Alemania, para hacer la obra ya, Señor Armando. Alberto, el Señor está usando pausa a Alberto en Suecia, total. El Señor Armando, gente, es un punto estratégico, hermana. Sí. Con todo lejanos, con todo lejanos, es el poder de la sabiduría, Señor Jesucristo. Sí, Él es muy lindo, muy amoroso, muy misericordioso, nuestro Señor, sí. Amén, misericordioso, gracias, gracias, hermano. Y gracias, hermano, también.